La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Tomad y bebed todos de él Porque este es el cálculo del sangre Sangre de la alianza de la vida Que será reclamada por vosotros y por todos los hombres Para que recorte los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, la rename de la palabra Con alegría la paz me dará Con alegría la paz me dará Con alegría nos damos la paz Con alegría la paz La paz de Dios Entre nosotros está el Señor La paz de Dios Entre nosotros está Con alegría nos damos la paz Con alegría nos damos la paz ¡Gracias! 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 Amén.